Esto implicaría que los actuales alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles continúen su mandato hasta el próximo 24 de julio de 2022, y no hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando se cumple su periodo constitucional de cuatro años. Es decir, no habría elecciones regionales el próximo año. Sus sucesores se elegirían en marzo de 2022, junto con los nuevos congresistas para un periodo constitucional de cuatro años que iniciaría el 25 de julio de 2022 según el senador Merge, autor de la iniciativa, de convertirse en ley y esto le daría gobernabilidad a los alcaldes y gobernadores. Aunque el proyecto ya ha sido socializado con otros partidos, como el Centro Democrático, en el propio Partido Conservador existen reparos. Los senadores Juan Diego Gómez y David Barguil le dijeron a El Colombiano que no comparten la iniciativa, entre otras cosas, porque rompe el equilibrio de poderes. Para el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, sería un error mezclar las elecciones nacionales con las locales, porque cada una tiene sus criterios y motivaciones diferentes, además, porque no aporta a una elección transparente.